Me complace estar con ustedes hoy para reconocer los mejores planes de desarrollo de alcaldes y gobernadores. Esperamos sigan contribuyendo cada vez más a la construcción del nuevo país. Las 26 entidades territoriales seleccionadas, 8 departamentos y 18 municipios tuvieron una evaluación externa que involucró 6 universidades. Les entrego a ellos este hermoso premio a esos campesinos cadenses. Por eso nuestro plan de desarrollo tuvo la participación infinita y decidida de nuestro pueblo. Quienes ganan realmente tienen que haber hecho un ejercicio muy vicioso, muy ordenado de planificación. Para nosotros desde la Nación Nacional es muy satisfactorio poder reconocer ese trabajo. A Colombia que hoy se juega por la paz. Para que coge a raíz o este árbol de una nueva Colombia, todos, no solo el gobierno nacional, no solo los alcaldes, no solo los gobernadores, tienen que aportar su grano de arena. Muchos de ustedes en sus asientos encontraron su grano de arena. Entonces los invito a decir qué van a aportar para este nuevo país. En lo personal quiero contribuir un gran hito de arena siguiendo trabajando por la paz.